Se dice que las malas noticias nunca vienen solas, pero parece ser en este caso que para el Real Madrid va a ser totalmente lo opuesto. Las buenas noticias nunca vienen solas, siempre es posible que una preceda a otra. Vamos a comentarlo. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos al segundo vídeo del día porque ya tenéis colgado en el canal esa charla que tuve en el canal de Twitch de Andrés Martínez con el propio protagonista, por supuesto, donde estuvimos tratando bastantes temas, algo así como lo de Haaland, las noticias que salieron sobre su cláusula y demás. También esa posible salida de Kylian Mbappé del PSG, una previa del Clásico, entre otras cositas que os invito a que le echéis un vistazo porque creo que nos quedó bastante bien porque siempre es un placer hablar con Andrés Martínez y además también os invito a que os paséis por su canal de Twitch donde está siempre cada día. Suele ser de lunes a viernes, aunque a veces también aparece los fines de semana para tratar la información del Real Madrid. En este vídeo vamos a hablar sobre números y aunque no soy especialista, es simplemente una noticia que ha salido en el diario USH donde hablaba de ese beneficio que le puede repercutir al Madrid de forma extra por la eliminación de Barça, Sevilla y Atlético de Madrid en la fase de grupo de Champions League. Como decía en la entradilla, las buenas noticias es posible que nunca lleguen solas y que no sea solo una, ¿no? En este caso digamos que la buena noticia pues sería, entre comillas, esa eliminación de Barça, Atlético de Madrid de la Champions League. También, por supuesto, desde esto ya lo digo desde mi prisma, la del Sevilla, porque lo he dicho varias veces que no es un equipo que me agrade en demasía. Y claro, ¿qué puede pasar con la eliminación de estos tres equipos que ya de por sí sería una buena noticia? Pues que además, si esto acaba sucediendo, le va a reportar al Madrid unos ingresos extra que no contaba con ellos. Y digo que no contaba con ellos porque en el Real Madrid los presupuestos nunca se hacen de forma tan optimista como se hacen en otros sitios, que algunos presupuestan ganar la Liga, llegar a cuartos de final de la Champions y luego vamos a ver cómo avanzas en Liga y en Champions te acabas cayendo en la fase del grupo. Y digo esto porque el Real Madrid suele, suele presupuestar acabar en segunda posición de la Liga. Sí que es verdad que ha habido años que ha acabado tercero y, por supuesto, ahí tienes una pequeña pérdida. Pero en Champions League el Real Madrid siempre suele ser un club cauto y presupuestar llegar a octavos o cuartos de final. El año pasado se presupuestó llegar a cuartos, aunque ese sorteo con el PSG pues hizo tambalearse un poquito los números en la Casa Blanca. Sí que es verdad que luego acabó ganando Liga y Champions y a partir de ahí pues se dispararon las ganancias. Pues este año es un poquito más o menos tres cuartos de lo mismo. El Real Madrid tiene presupuestado llegar hasta cuartos de final de la Champions, ya está en octavos, pero si tu presupuesta es llegar hasta cuartos, pero además te caen unos ingresos extras por la eliminación del resto de equipos españoles, como ahora vamos a ver, pues bienvenido sea y a lo mejor para cubrir tus gastos pues con haber llegado a octavos de final te vale. Y a partir de ahí todo lo que venga pues por supuesto es un regalo. Como digo, vamos a ir despedazando la noticia de Ash donde habla sobre los números que pueden engrandar ese presupuesto del Real Madrid en caso de que los tres clubes españoles se eliminen, pero vamos a empezar hablando primero, porque eso está relacionado con el Market Pool, que es la partida que tiene destinada la UEFA a los premios, a los bonus de los equipos, pero vamos a hablar primero, como decía, de la parte fija, de la parte fija que ya ha ganado el Madrid hasta día de hoy, aunque todavía quedan dos jornadas y por supuesto esos ingresos se podrían incrementar, porque como comenta la noticia del diario Ash, el Real Madrid ya ha ingresado cerca de 60 millones de euros netos y digo que todavía quedan dos partidos, lo que podría disparar esta cantidad hasta casi los 66 millones de euros ingresados y tan solo se ha disputado la fase de grupos. Como digo, el Real Madrid lleva ingresado que esos casi 60 millones, 59 con algo donde más de la mitad pertenecen o el motivo del cual son esas Champions League que el Real Madrid ha ganado, ese historial en la competición que luego dirán, bueno, si habéis ganado 14 Champions y eso luego ya qué, bueno, pues sirve para que la UEFA cada año te ingrese un poquito más de dinero simple y llanamente por el hecho de tu historial, por el hecho de lo que tú vienes consiguiendo en los últimos años, concretamente también en los últimos 10 donde se han ganado 5 Champions y eso hace que el Real Madrid sea el club que más ingrese ya antes de empezar la competición. A partir de ahí, pues cada participante en la fase de grupos de la Champions League se lleva algo más de 15 millones y medio de euros, así que ya estamos sumando cerca de los 50 y aún no hemos empezado a jugar, ¿vale? O sea, el Madrid ya ha ingresado casi 50 millones de euros por el hecho de participar en la Champions League y eso sin jugar partidos. ¿Qué pasa? Que a esto hay que añadirle pues los resultados que se consigan en la fase de grupos. Hasta ahora el Real Madrid ha ganado tres partidos, lo que son casi 9 millones de euros y es por eso que contábamos casi 60 millones de euros ganados. A partir de aquí quedan dos partidos, a poco que ganes uno ya vas a superar esos 60 millones y luego te tienen que ingresar pues ese bono por clasificarte a octavos que será menor o mayor dependiendo si Barça, Atlético Madrid y Sevilla forman parte de esa siguiente fase de la Champions League. Y por supuesto que todo esto es teoría y ahora os voy a enseñar una tabla donde el diario lo explicaba un poquito mejor que no solo con palabras y números así al azar. Pues a partir de estos 4,7 millones que el Madrid se podría llevar si ningún equipo español se clasifica más, habría que sumarle otros tres, pero ya estamos siendo muy positivos aquí, pero es al final la cantidad extra que se podía llevar. Habría que sumarle otros tres con un millones en caso de que el Madrid llegue a la final y si los equipos españoles, como insisto, no acaban clasificándose, pues tanto esto como los derechos de televisión y demás van engrosando un paquete que al final el Real Madrid, pues bueno, es un dinero que no contaba con él y le ha caído de la nada. Pero ¿qué pasa, como decíamos, si Barça y Sevilla son los que se eliminan y el Atlético de Madrid y el Real Madrid pasan? Bueno, pues en lugar de que el Real Madrid sumase estos 4,7, habría que repartir también ese dinero con el Atlético de Madrid y ambos clubes acabarían sumando 2,9 millones extra, que eso es una victoria más. Y recordemos que bueno, el Madrid pues sí ha sumado varias victorias, el Atlético de Madrid no tantas y esto yo creo que al equipo de Simeone, al club de Gil Marín y de Enrique Cerezo, pues también le vendrían bastante bien porque son 3 millones que quizás nos contabas con ellos, pero que de repente, pues mira, gracias a la eliminación, posible eliminación de Barça y Sevilla te puedan llegar a caer. Y ahora vamos a ver aquí la tabla del diario AS, donde se entiende un poquito mejor cuánta cantidad de dinero se puede llevar el Real Madrid dependiendo de las diferentes variantes. Empezamos por la primera, que esta está asegurada, en estos prácticamente 4 millones, 3,9 millones, que se va a embolsar el Real Madrid y cualquiera de los equipos participantes en la fase de grupos de la Champions League y luego ya entran las variantes. Bueno, a estos 3,9 habría que sumarle pues esos casi 3 millones de euros por victoria que te añaden a ese pack final, a ese montante final que puedes ingresar por tu participación en la Champions League. A partir de aquí, como decía, entran las variantes. Si el Real Madrid es el único equipo que se clasifica para los octavos de final y el resto de equipos españoles cae eliminado, es decir, como está ahora mismo la clasificación de todos los grupos, si acabas así y el Real Madrid fuese el único equipo español en octavos de final, el club presidido por Florentino Pérez se llevaría hasta 8,6 millones de euros. Luego entran más variantes. ¿Qué pasa, como decíamos antes, si son dos de los otros tres los equipos que se clasifican para la siguiente ronda? Es decir, aquí vamos a contar pues que el Atlético de Madrid, por ejemplo, se clasifica y vamos a darle ese milagro al Barça porque ya digo que el Sevilla es que no quiero que pase. Vamos a darle ese milagro al Barça y que pasasen los de Xavi a la siguiente fase. Bien, pues aquí el Real Madrid se llevaría 6,8 millones de euros en caso de que fuesen los dos equipos los que se clasificasen, además del Real Madrid, para la siguiente fase. ¿Y luego qué pasa? Ahora mismo, tal y como está el grupo, los grupos, como decíamos, pues lo que tiene más posibilidades de suceder es que pase solo el Real Madrid, ¿no? Pues bien, si el Real Madrid se clasificase a octavos de final como único equipo español y llegase a la final de la Champions League, como sucedió el año pasado, aunque el año pasado los equipos españoles continuaron después de la fase previa, o sea, de la fase de grupos, pues el Real Madrid aquí se embolsaría prácticamente 12 millones de euros, 11,7, simple y llanamente por el hecho de haberte clasificado. Luego recordemos que hay que sumarle las victorias que tú consigas tanto en octavos, cuartos de final y semifinal y esto pues al final hace que el Madrid, como sucedió el año pasado, se embolsase más de 100 millones de euros por el hecho de haber ganado la Champions League. Vamos a ver qué sucede este año, pero lo que está claro es que al Madrid le puede tocar el gordo y sí que quizá no es un montante muy grande lo que vaya a ingresar el Real Madrid, pero sí es dinero extra que no contabas con él y que se dan, o no contabas con él porque si se da son por factores externos a ti que tú no puedes manejar y claro, pues esta eliminación de Sevilla, Atlético de Madrid y Barça viene bien al aficionado por celebrar esta rivalidad que hay con ellos y no verlos en la Champions League, además de, bueno, no desearle el mal pero sí verles sufrir deportivamente, pero además al club, ya digamos a las oficinas del Real Madrid, a la planta noble, le va a venir muy bien porque haces o tienes ese ingreso extra que como decíamos pues no contabas con él y esto hace que luego pueda variar tu beneficio final, ¿no? Si acabas la temporada con beneficios o si la acabas con pérdidas. ¿Qué pasa aquí también? Pues que como decía antes, el Barça había presupuestado llegar a cuartos de final y ya no solo no vas a llegar a cuartos de final casi seguro, sino que no vas a llegar a octavos y que hay partidos de la fase de grupos que no han ganado y que ya es dinero que dejan de recibir, ¿no? El Barça aquí yo creo que el agujero que le va a quedar de momento, luego vamos a ver dónde llega de lejos, si acaba eliminándose, en la Europa League, ¿por qué ese agujero se puede ir hasta los 30 o 40 millones de euros? Y recordemos que el Barça no está en una situación muy cómoda y no está en la situación ideal para dejar de contar con 30 o 40 millones de euros. Pero bueno, este es un pequeño vídeo hablando sobre los números de cómo está la situación del Real Madrid y el resto de equipos en cuanto a la Champions League referente al beneficio económico, ¿no? Referente a los números que pueden llegar a engrosar sus presupuestos y ahora ya os digo que el resto de contenido va a estar enfocado al clásico. Mañana va a haber dos vídeos hablando del clásico, vamos a tener la rueda de prensa de Ancelotti y de Xavi, vamos a tener también la previa, donde voy a hacer también un análisis táctico previo a lo que el Real Madrid se puede encontrar y a partir de ahí lo que haría yo, o sea, el once que yo sacaría y demás, y luego pues ya el día de partido, como siempre, la crónica. Tendremos también, ya veremos si el domingo sale el propio análisis o lo dejo para el lunes, pero por supuesto que sí, que va a haber mucho contenido de cara al clásico porque es una final para los dos equipos y hay que sacarla. Nos vemos en el siguiente vídeo, que vaya bien.